La Auditoría Superior de la Federación señaló que en Veracruz se desviaron 19 mil millones de pesos durante el último año de la administración de Javier Duarte de Ochoa, lo que confirma que se robaban el recurso, aseguró el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares. Dijo que durante la administración de Duarte de Ochoa se desviaron 54 mil millones de pesos de recursos públicos federales, pero a esta cifra habría que sumarle los recursos que se desviaron durante la gestión de Fidel Herrera Beltrán. Significa que se vuelve a confirmar que se robaban el dinero, por eso no había obras, por eso no había programas de gobierno, todo se lo robaban. 19 mil millones, primer lugar en la presentación, en el informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación, un vergonzoso primer lugar entre estados que desviaron recursos públicos federales con 19 mil millones, que se suma a los 35 mil que ya la Auditoría había dado con CEMI, sabiendo decir, en total 54 mil millones de pesos desviados, solamente en el gobierno de Duarte, falta lo de Fidel Herrera. Afirmó que en próximos días cubrirán pasivos a proveedores que reclaman sus pagos desde la administración estatal pasada. La cifra es superior a los 4 mil millones de pesos para 500 empresarios. Que decían que se les debía del gobierno de Estado 40 mil millones. Lo que hicimos fue definir un procedimiento para que las personas que se consideraran acreedores acudieran a las Secretarías de Finanzas, mostraran sus documentos, se inspeccionara la obra que decían haber hecho o se checara el bien que hubieran entregado. Y dijimos también que quienes intentaran cobrar algo que no estuviera legalmente regularizado, los denunciaríamos, porque era evidente que muchos de los que estaban tratando de cobrarle al gobierno, pues no tenían ningún derecho a hacer. En automático, este número enorme de disque acreedores del gobierno bajó y hoy lo que tenemos acreditado es una cifra mucho, mucho menor. No llega a 4 mil millones de pesos. Dijo que el gobierno del Estado también pagará un seguro institucional por 800 millones de pesos que se le debe a personas retiradas o que sufrieron un accidente. Boga Reyes en la cámara para Imagen del Golfo Laura Morales.